Música Su encandarte por Mariano Pesadiga Gallera Música ¡Adiós! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Buenas noches, el carnaval, los gobernanteños, los sereninos de Lugano Música 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Ahí va! Eso Arriba, 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 arriba Eso Grupo de libres, ¡ahí va! ¡Eso! Awww Arriba, 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 arriba ¡Vamos! ¡Eso! Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Echo! También se animan a bailar los Mami y los herederos de Lugano ¡Vamos arriba, arriba chicas! ¡Vamos de vuelta! ¡Que los 50 no es nada! ¡Echo! ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos arriba!